Ya estamos de vuelta, estamos aquí en los estudios centrales de surcos de jazz después de este reposo estival aquí en el verano del sur de América y hoy quiero hablar de algo que me pone bastante contento porque de verdad que es un tema que quería tocar hace bastante tiempo, incluso ya me sentía comprometido ya sentía que tenía una deuda por el hecho de no haber hablado en un episodio de un modo específico y concreto respecto al señor Count Basie entonces nos vamos a centrar en este disco Basie at Berlin y en esta reedición de Pure Pleasure nos vamos a centrar para poder hablar un poco más respecto a Count Basie normalmente yo no trato de agotar un tema en cada uno de los vídeos porque si no serían eternos ya son más largos de lo que espero muchas veces pero creo que vale muchísimo la pena hablar respecto a este disco y respecto a Count Basie por cierto entonces ¿qué es esto? Basie at Berlin Count Basie junto a Duke Ellington son sin duda los más grandes líderes de orquesta de toda la historia del jazz, así de un modo tajante yo creo que es posible afirmar aquello sí que ha habido muchos otros, sí que hubo grandes figuras, no sé, desde Sam Ra hasta Gil Evans desde Fletcher Henderson hasta Stan Kenton por ejemplo pero los dos nombres que afloran en la mente de cualquier persona próxima al jazz cuando se habla de orquesta de jazz son Duke Ellington y Count Basie de Duke Ellington he hablado, no he hablado lo suficiente en el sentido de que él junto a Basie son líderes de quienes uno podría hablar muchísimo por el aporte y por la calidad de lo que entregaron al jazz pero así como he hablado de Ellington tengo que decir que Basie que es más o menos coetáneo con Duke Ellington son personas que recorrieron el siglo XX que parten junto con el siglo y se proyectan, se desarrollan como músicos, como creadores y como directores de orquesta como líderes de orquesta con un transcurrir bastante similar ¿en qué sentido? el primer periodo que se llama o le llaman normalmente el Antiguo Testamento de Count Basie o la banda del Antiguo Testamento de Old Testament, así se le llama fue aquella desde mediados de los 30 hasta fines de los 40 o comienzos de los 50 porque ahí se desbandó la orquesta de Count Basie ese periodo fue el periodo de desarrollo y fue el periodo en el que logró conseguir un sonido absolutamente característico como banda, como orquesta de la mano de, primero que nada, el enorme sentido estético que tenía Count Basie como compositor y como arreglista en un comienzo y luego de eso tomando arreglos de otros grandes arreglistas en el sentido eran, digamos, no sé, casi un estratega porque era capaz de tomar y reconocer arreglistas que fuesen capaces de interpretar el sentido que él tenía para la orquesta que es el sentido de la orquesta de Kansas City si bien Count Basie no es de Kansas City no nació en Kansas City él se desarrolló en Kansas City fue un heredero de otra orquesta que había que era la orquesta de Benny Moten y el sonido de Kansas City y que está reflejado absolutamente en este disco es el sonido de una orquesta vibrante de una orquesta muy rítmica que normalmente maneja tempos medium, medium up perfectamente pueden tocar baladas, por cierto pero donde más se lucen es en medium, medium up y así como el fuerte de la orquesta de Duke Ellington eran los arreglos armónicos y el trabajo tímbrico aquí también hay un muy buen trabajo tímbrico de sonido de los instrumentos pero lo que más hay, es un enorme drive una enorme conducción rítmica esto es si les tengo que decir algo que tal vez puede ser ilustrativo ¿se acuerdan esas orquestas que sonaban a veces atrás en las películas de Jerry Lewis? que eran unas orquestas frenéticas eso es con Basie y es algo que sigue y sigue tema tras tema y no se acaba con estructuras de rhythm change con estructuras de blues mucho blues eso es Kansas City y con solos enardecidos no sé si vieron la película Kansas City de Robert Altman si no me equivoco ahí hay una suerte de orquesta que es una orquesta Ben Moten con Basie donde se tratan de recrear los duelos que había entre los grandes solistas de la época sobre todo en saxo tenor bueno aquí quien se lució en este primer periodo en este antiguo testamento fue Lester Young que fue el saxofonista tenor habitual de la orquesta de Comte Basie pero luego de consolidar aquello la orquesta se desbanda por razones económicas razones financieras y en los 50 es reconstruida digamos reconfigurada y con el apoyo de Norman Granz de quien hemos hablado ya este productor que primero con su sello Cleft después con Cleft Norgrant Verb finalmente que es el fundador el generador de Verb le dio un espacio de nuevo para volver a grabar a Cold Basie y la orquesta en ese momento ya pasa un periodo de consolidación esta es la orquesta del Nuevo Testamento donde están figuras como Frank Foster Frank West quienes se encargaron mucho de arreglos y de consolidar el sonido de la flauta de Frank West por ejemplo que no se escuchaba tanto en Big Bands y después comenzó a ser un instrumento recurrente o por lo menos mucho más frecuente que antes arreglos de Neil Hefty por ejemplo Neil Hefty un gran arreglista que durante los años 50 colaboró mucho con Comte Basie y Ernie Wilkins también otro gran arreglista de Neil Hefty me acuerdo mucho porque fue el que hizo la música de la serie de Batman de los años 60 bueno en los años 50 Hefty colaboraba con Comte Basie era su arreglista de cabecera digamos y esa colaboración más lo de Norman Granz dio la propulsión para que esta orquesta se consolidara discográficamente pero ya no en Verb sino que en otro sello que se llamaba Roulette y en Roulette originalmente fue grabado esto Basie at Berlin en Roulette fue grabado por ejemplo un disco clásico que muchas veces las personas que son cazadores de clásicos o buscan un gran disco que sea el primer disco para tener de un artista claro debiesen buscar en Roulette Atomic Basie no ha habido reediciones recientes creo que en Eurobootlegs en Wax Time por ejemplo bueno en Wax Time normalmente se da maña para reeditar todos los clásicos pero ahí hay algo me parece que está Atomic Basie tal vez en Doll del mismo modo puede que esté o en algunos de los Eurobootlegs ingleses el que reedita periódicamente y va haciendo repress de hecho yo había mostrado un disco ya de Count Basie que es Kansas City que es Kansas City Suite que es un trabajo sobre arreglos específicamente realizados por Benny Carter el saxofonista que también es de orígenes en Kansas City entonces esto busca dado que ya se había consolidado como la máxima proyección del sonido de Kansas City la orquesta de Count Basie hacer una referencia mucho más explícita y esto igual fue reeditado por Pure Pleasure ahora esto es de estas obras yo recuerdo que cuando hablo del disco de Duke Ellington a Newport normalmente digo que ese disco es mejor tenerlo a día de hoy en compact disc porque aparece una edición completa en cambio en los vinilos hasta ahora no ha habido una reedición que sea completa sino que de la obra digamos como salió originalmente que era mucho más limitada en cuanto a temas aquí pasa lo contrario en el sentido de que estos son dos discos y son dos discos que uno abre el paquete y están los dos discos uno delante de otro Basie at Berlin y Basie at Berlin entonces nosotros tenemos un buen número de temas originalmente eran nueve temas aquí se agregan muchos más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho temas más que los nueve temas que originalmente estaban en el disco Basie at Berlin Basie at Berlin fue grabado en un periodo en el periodo de roulette en el que Comte Basie estaba dando bueno siempre dieron muchos conciertos pero fue un periodo muy fructífero desde el punto de vista de registros en vivo y en el año 1991 Mosaic esta esta reeditora de Michael Kuskuna que hace recoge una gran arqueología una gran recopilación de jazz hizo una recopilación de las obras de los conciertos grabados por Comte Basie entre 1959 y 1962 entonces en esa recopilación en compact disc se amplió lo que originalmente estaba en el disco que tiene esta carátula y se amplió para las sesiones de Berlin con todo el material que está en este segundo disco y hasta donde sé solo esta edición de Pure Pleasure es la que tiene todo el material grabado de las sesiones en Berlin en un par de días en el año 1961 en un par de días a ver yo creo que tengo aquí anotado en alguna parte sí esto fue en junio de 1961 lo único que lo tiene en vinilo es esta edición de Pure Pleasure por lo tanto conviene mucho tenerla y también conviene mucho tenerla porque suena muy bien así como yo a veces tratando de ser lo más imparcial posible he dicho que hay algunas reediciones de Pure Pleasure que no cumplen con mi expectativa esta cumple de sobre con mi expectativa tal vez tengo un poco la sospecha si uno lee acá y aquí dice absolutamente dice lo que hay en C y D en el disco 2 y en las caras C y D fueron remezcladas de las cintas originales 3-Track por Malcolm Addy at Malcolm Addy Studio New York City y originalmente aparecieron en el set de discos de 1991 de Mosaic luego esto salió como Base at Berlin en la edición ampliada en Compact Disc en el año 2007 entonces una vez más recopilando ¿qué es lo que hay acá? aquí hay más de lo que hay en el disco original que tenía como les digo esta portada se amplía con este segundo disco aquí están las notas de la edición original y aquí hay todo una digamos una edición nueva específicamente para esta reedición de Pure Pleasure de esta reeditora inglesa aquí hay notas de Michael Kuskuna donde hace referencia a lo de 1991 y el significado de volver a escucharlo y de volver a escucharlo en vinilo está muy bueno esta es una reedición de 2015 2016 por ahí de Pure Pleasure no es algo nuevo pero esto es un repress y yo les digo que de verdad si alguien quiere aproximarse a este sonido Swing en el residuo Kansas City Count Basie este disco es un disco a tener en cuenta de un modo casi obligatorio entonces bueno también Atomic Basie por ejemplo o del periodo Verbe tal vez Count Basie April in Paris y bueno y hay otro disco que es este no sé si alcanzará a hablar mucho de este disco que está también en venta en la actualidad que es High Voltage de Count Basie Orchestra de 1970 del periodo en MPS porque después en Roulette estuvo muchos muchos años Roulette es un sello que no es un sello no era un sello de jazz pero había algunos músicos de jazz que grabaron en Roulette era un sello de música más popular que siempre se dijo que tuvo vínculos con la con la mafia que era un sello controlado por la familia Genoese pero bueno Count Basie grabó una gran cantidad de discos en Roulette esto no dice Roulette en ninguna parte originalmente el disco decía Car Roulette sigue aquí normalmente trata de hacer lo mejor posible por reeditar los discos como si fueran réplicas pero en este caso no lo hicieron de ese modo pero sí aquí en la galleta sí que aparece una aproximación a lo que habitualmente salía en los discos Roulette entonces tenemos acá temas que normalmente tocaba en vivo en esta época a principios de los 60 con Basie con arreglos de los arreglistas que ya he mencionado así que hay muchos arreglos aquí hay arreglos de Nemo Basie aquí hay arreglos de Neil Hefty de Wilkins de Foster y es una banda que ya obviamente ya no está Lester Young ni 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 Bob Clayton u otros músicos que fueron parte de de la histórica del antiguo testamento pero tenemos a George Cohn en trompeta tenemos lo que decía algunos nombres mencionaré Frank Foster en saxo tenor Charles Foulkes en saxo barítono Freddie Green un histórico está también acá Bob Johnson también en saxo tenor Todd Jones está en trompeta hay algunos solos Marshall Royal el clásico saxofonista alto también hay solos de él Frank West ya lo he mencionado y Snoopy Young en trompeta entonces es una muy buena formación de esta etapa adorada de la orquesta de Count Basie yo creo que ya les he mencionado en general la revisión está buena esto viene normalmente en esto es Palace normalmente Pure Pleasure Prince and Palace viene en esto waxed paper papel con un poco de plástico dentro pero yo normalmente las paso de inmediato a a una a una funda de las de archivo que normalmente son los que utilizo esto en Chile se encuentra en vinilos audiófilos abajo esto es gentileza también de vinilos audiófilos abajo les dejo en la caja de descripción cómo pueden hacerse de de ese disco que lo tenía en venta me imagino que tiene algunas copias todavía Pedro Castro y algo que también tiene Pedro es esto que es MPS que les había dicho esto ya es otra época de Count Basie luego del largo periodo con Roulette con ese sello donde grabó discos clásicos cosas con Ella Fitzgerald por ejemplo con varios cantantes ah ojo está John Hendrix aquí en un tema que vale la pena siempre escuchar a John Hendrix deambuló con Basie por distintos sellos hasta que en los 70 volvió a firmar con Norman Granz pero con el sello Pablo que tenía en ese tiempo pero a fines de los 60 y comienzos de los 70 grabó varios discos para MPS y este es uno de ellos que también está en venta en la actualidad que es High Voltage de hecho este lo pueden encontrar en vinilos audiófilos también está en Amazon también que tiene una buena distribución de MPS y esta reedición de MPS está muy buena a diferencia del Basie at Birdland que fue nueve años es nueve años anterior aquí lo que tenemos no son los temas clásicos compuestos para la orquesta de Count Basie sino que una revisión de estándars de clásicos de jazz y de clásicos que nunca había grabado Count Basie con su orquesta nada menos y que nos recuerdan mucho de uno u otro modo al al songbook de Frank Sinatra o por lo menos a mí imagínense aquí está Chicago Have you met Miss Jones The Lady is a Trump Bewitched entonces quien conoce esos estándars quien se ha familiarizado con esos estándars a lo mejor por Frank Sinatra o algún otro crooner la orquesta de Nelson Riddle en ese sentido va a encontrar otro tipo de aproximación a los estándars siempre con el sello de Count Basie siempre con un enorme driving siempre con temas incluso en vivo los temas eran cortos no eran temas de larga duración no pretendían tener una aproximación a música clásica no normalmente los temas incluso en vivo eran cortos y aquí también son aproximaciones cortas breves con la exposición del tema el arreglo muy bueno y luego una o dos vueltas de solistas y luego se cierra el tema entonces son temas en promedio de tres minutos y medio algo por el estilo por lo tanto caben bastantes temas y hay un recorrido por interesantes estándars aquí en High Voltage esto es grabado para este sello alemán MPS del que he hablado también aquí en Surcos de Jazz esta es en buena medida otra orquesta porque ya no están los mismos músicos pero el sonido sigue siendo un sonido bastante similar más allá de que hay una una intención digamos en arreglos un poco más refinada porque aquí tenemos nada menos que a Chico O'Farrill Arturo Chico O'Farrill este arreglista cubano que se proyectó mucho en los Estados Unidos en un principio de la mano de D.C. Gillespie y otros y otros músicos y que también colaboró en una época con Count Basie eso muestra la habilidad de Count Basie para poder buscar arreglistas de calidad aquí tenemos el regreso de algunos que sí habían sido parte de la orquesta de Count Basie Joe Newman por ejemplo y nada más que Eddie Lockjaw Davis está en tenor y aquí hay un solazo de Eddie Lockjaw Davis en Bewitched pero con esa profundidad que tiene ese tenor está en el alto también que es bueno recordarlo porque ya no está Marshall no está aquí está en saxo alto alto es el saxofonista saxofonista alto porque en el otro disco está el clásico saxofonista alto de la orquesta Marshall Royal este saxofonista alto Jerry Dodgen también es muy bueno y a lo mejor uno lo puede puede ser familiar porque tocó en muchas orquestas por esa época era un gran saxofonista de Big Bang aquí tenemos el regreso de Freddie Green en guitarra vale y en bueno en la línea de saxofones como decía yo no tenemos ya a los clásicos Frank Foster o Frank West sino que tenemos en saxotenor Eddie Davis Cecil Payne está en barítono vale y el que ya había mencionado Jerry Dodd Jr Eric Dixon esto es también algo muy bueno es muy interesante por el hecho de los arreglos de Chico O'Farrell y por los estándares que hay da gusto escuchar también a Colin Basie en este contexto así que estos dos discos que están a la venta en la actualidad porque hay un repress no hace mucho tiempo de Basie at Birdland yo creo que es conveniente buscar esto y esto está también esto también tiene su tiempo no es de lo más reciente de MPS pero también vale la pena ir por él por este disco y considerarlo si es que alguien quiere aproximarse a la música de Count Basie bueno y los otros discos que mencioné este Kansas City Suite también está muy bien Atomic Basie como les digo la época de Pablo también en los años 70 Pablo Records también hay discos muy buenos y hay discos de Count Basie ya tocando porque es un pianista Count Basie entonces tocando en combo más chico y también recordar el periodo en Clef de los años 50 y quien quiera encontrar y buscar y encontrar hay muchos muchos registros de Count Basie de la primera etapa del Antiguo Testamento ya en estos discos recopilatorios recopilatorios de los años 30 recopilatorios de los años 40 que obviamente son previos a la época del vinilo ya uno no puede recomendar un disco en específico sino que tiene que normalmente irse por estas recopilaciones que afortunadamente no son tan caras pero tampoco suena muy bien entonces dice el periodo completo de Count Basie en Seyodeca luego Count Basie en Colombia porque grabó bastante en Colombia previo a todo lo mencionado y así pero bueno no es difícil de encontrar no es caro tampoco y es una muy buena manera de aproximarse a esta primera etapa tan importante también de Count Basie bueno así que al fin al fin he hablado del gran Count Conde él no se llama ese no es ese no es su nombre es el Conde así como Duke Ellington era el Duque Basie a Berlin y alto voltaje high voltage dos grandes discos de la orquesta de Count Basie que presentamos hoy cuídense mucho nos vemos vamos ¡Gracias!